Estoy cansado De que me saques en cara el pasado Mejor si quieres te dejo sola Parece que prefieres estar sola Estoy cansado Te doy amor y tú me das rechazo Mi corazón siempre te perdona Tú le haces daño y siempre te perdona Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y duele despertar Ver que no estás Con lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Ay, este amor está muriendo Muriendo